Comenzamos con esta vuelta de caras famosas, ay, 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 por lo que veo son directores de cine. Vamos a ver, ¿te gusta el cine o no? Orlando, espero que te guste el cine, que hayas visto la entrega del premio Oscar, porque te quiero preguntar, de estas personas, ¿quién es para ti Francis Ford Coppola? El gran director Francis Ford Coppola. Estamos jugando con directores de cine. El 8. El 8. Dice que es el número 8, veremos si es correcto y no, era la número 12. Entonces pasamos al turno contigo, Julia, ¿qué número vas a elegir si te digo quién es Alfonso Cuarón? El mexicano Alfonso Cuarón. Mirá muy bien, a ver si sabes cuál es. ¿Qué opción será Alfonso Cuarón, director de grandes películas? 9. Dice que es el 9, no, no es el 9. 9. Atención, ¿quién es Steven Spielberg? A ver si sabemos quién es Steven Spielberg. Orlando. Mirá muy bien. Ese está fácil, ¿eh? Lo hemos visto a Steven Spielberg en muchas premiaciones. Ya lo encontré yo por ahí. A ver cuál es. Mirá todos los números. ¿Qué número es? El 10. El 10. Dice que es Steven Spielberg y la respuesta es incorrecta, era el número 7. La pregunta va para ti. ¿Quién es Alejandro González Iñárritu? El mexicano Alejandro González Iñárritu. ¿Quién es? Mirá bien. El 1. El 1. No, ese es muy famoso también, no es Alejandro Gómez Iñárritu. Adelante. ¿Qué número vas a elegir cuando yo te diga quién es Guillermo del Toro? El 1. El 1. Ya se había mencionado el 1, pero el 1 es... A ver. Ahí está, es el 5. No vamos a decir el nombre. Atención. ¿Quién es Pedro Almodóvar, de estos personajes que ve acá? ¿Quién será Pedro Almodóvar, director de muchísimas películas muy famosas? El 6. El 6. No, no es el 6. Era el 1, Pedro Almodóvar. ¿Quién es Quentin Tarantino? Aquí no le están acertando ni a una. ¿Quién es Quentin Tarantino? Es cuestión de suerte. Decime un número, por favor. El 10. El 10. No, no es Quentin Tarantino. ¿Quién es James Wan? ¿Quién es James Wan? 2. No James Wan, James Wan. ¿Quién es? 2. El 2. ¡Correcto! Bien, el primer acierto. ¿Quién es Martín Scorsese? Mira los que te quedan, ¿eh? Te quedan, no te quedan muchas opciones. Vamos a ver. Te queda la 4, la 6, la 8 o la 10. Ahí te la hago un poquito más fácil. ¿Quién es Martín Scorsese? El 6. La 6. No, no es la 6. La siguiente pregunta. ¿Quién es Christopher Nolan? Te queda la 4, la 8 y la 6. Una de esas. ¿Quién es Christopher Nolan? ¿Cuál? 8. ¿Cuál? 8. 8. No, no es la 8. Esa es James Cameron. Vamos con la que sigue. ¿Quién es James Cameron? Esa es la pregunta. Te quedan dos opciones, la 6 o la 8. La 8. La 8. Y la última, que, bueno, es muy sencilla. ¿Quién es Woody Allen? La última opción. ¿Quién es Woody Allen? 6. La 6. Correcto. Muy bien. Señor director, rápidamente damos vuelta los personajes para ver quién nos toca. Bueno, este está más fácil. Son personajes guatemaltecos, conductores de la radio y la televisión guatemalteca. Voy a comenzar con la primera, personalidad guatemalteca. Te quiero preguntar de estos personajes de la televisión local, de la radio local. ¿Quién es Nelson Leal? 4. El número 4. Y la opción es correcta. Seguís jugando. ¿Quién es María Luisa Gómez? ¿Quién es María Luisa Gómez? Nuestra querida María Luisa Gómez, ¿eh? 5. La número 5. No, no es María Luisa Gómez. Atención, vamos contigo. ¿Quién es Maritza Ruiz? Maritza Ruiz. A ver, si la reconoces. 8. La número 8. Y la respuesta es correcta. Muy bien. Es, es, era correcta. ¿Por qué le ponen ahí? Era correcta. Atentos, por favor, en cabina. ¿Quién es Lucy Bonilla? 12. La número 12. No, no es Lucy Bonilla. La número 12. Vamos. Es la 12, dijo que era Lucy Bonilla. Vamos a ver. Seguís jugando. ¿Quién es Tuti Furlan? De las que estamos viendo acá. ¿Quién es Tuti Furlan? Todos personajes de nuestra querida Guatemala, ¿eh? De la radio y la televisión. ¿Quién es Tuti Furlan? La 10. La número 10. Y es correcto. Es Tuti Furlan. Seguís jugando. ¿Quién es Verónica de León Regil? Verónica de León Regil. 12. La 12, correcto. Alguien me dijo por ahí que era Lucy Bonilla, pero esa es Verónica de León Regil. Vamos. ¿Quién es Crista García? Crista García. ¿Quién es de estos personajes? 7. La número 7. No, no es Crista García. Vamos contigo. ¿Quién es María René Pérez Jonker? ¿Quién es María René Pérez Jonker? 1. ¿Cuál? 1. La número 1. La respuesta es correcta. Seguís jugando. ¿Quién es Ana Lucía Mazariegos? 7. La número 7. Y es correcto. Muy bien. Seguís jugando. ¿Quién es la conductora de televisión Susana Morazán? ¿Quién es Susana Morazán? Mirá los números que te quedan. Te quedan el 5, el 9 y el 11. ¿Cuál decís? 5. 5. Y es correcto. Muy bien. Seguís jugando. ¿Quién de las siguientes personalidades es Anitza Cocina? Te quedan dos opciones. 9 y 11. ¿Quién es Anitza Cocina? 9. La opción 9. Y es correcto. Y la última. ¿Quién es Rocío Lazo? La 11. La 11. Correcto. Muy bien. Personalidades guatemaltecas. Muy bien.